El corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá y agrícola por excelencia, requiere que sus vías sean reparadas, así lo dio a conocer uno de sus moradores. Especialmente las vías de penetración que están en demasiado estado, muy malas, muy malas. Eso sería uno de los problemas más graves que hay aquí. Falta de infraestructura también, vivienda. ¿Qué más le digo? No, agua potable estamos bien. En todos los servicios básicos estamos bien, gracias a Dios. La comunidad del corregimiento de Santa Lucía espera que las soluciones a estas problemáticas sean estudiadas por los gobiernos municipal y departamental. Señor alcalde, estamos diciéndole que por favor nos preste más atención a las vías porque están en demasiado estado, están muy malas, muy malas. Muy malas. Entonces eso sería como lo primordial para la comunidad. El corregimiento de Santa Lucía es un referente en el sector agrícola para la región del centro y norte del departamento.